¡Contrólate! Una parte muy importante para el desarrollo de los videojuegos sin duda son las comunidades. Estos grupos de jugadores viven apoyando y generando acciones para promover su videojuego favorito. Estas comunidades no son nuevas y han existido desde siempre. Con la masificación de las redes sociales, su comunicación, su presencia se han intensificado. ¿Qué es lo que hace grande a una comunidad? No solo hablamos del número de miembros, sino también por el trato que tienen hacia su título favorito y hacia otros. Un gran ejemplo de estas comunidades es la Liga Peruana de Pez. Esta comunidad ha sobrepasado las redes tecnológicas y está conformada no solo por videojugadores, sino también por futbolistas. Sus eventos especiales y hasta torneos entre clanes demuestran cómo una comunidad puede ser organizada con proyección. Los MOBAs dominantes en la actualidad sin duda alguna son Dota 2 y League of Legends. En Perú existe una infinidad de comunidades enfocadas en estos dos títulos y cada uno tiene sus propias reglas y formas de trabajo. El único elemento en común es la pasión y cómo influye a la hora de apoyar sus juegos favoritos. Dos grandes ejemplos son Dota 2 Perú y LOL Perú Guardians. Esta segunda incluso es reconocida por la desarrolladora del videojuego. Luego hablaremos de las conocidas ARMYs. Estos grupos compuestos por fanáticos de un gamer, influencer o persona importante tienen una gran aceptación, más que nada por las leyes internas que se rigen entre ellos. A diferencia de una comunidad, las ARMYs son grupos de fans enfocados hacia otros fans y usando los videojuegos o distintos temas para crecer. Las libertades que tienen estos grupos son bastantes y no se limitan solo a hablar de videojuegos o de un tema específico. Pueden compartir fotos, imágenes graciosas y todo material de interés que puedan proponer. Parte de su éxito es su forma de trabajo. Ellos cumplen roles y hacen valer los derechos de los mismos miembros bajo normas que ellos mismos han creado. Así que podríamos definir a cada ARMY como un mundo independiente con sus leyes, ideales y demás. Y eso sin contar el cariño que tienen estos integrantes por un jugador o influencer favorito. Por ejemplo, si ustedes ven mi página de fans en Facebook, pueden ver de que tengo un grupo aliado que se llama Bonis Army. En este, las personas que me siguen pueden escribir contenido, subir fotos, incluso hasta hacer memes con cosas divertidas que pasan en los streamings o en mis historias. Bien, ahora sí, el nivel de organización de estos grupos es tanta que pueden movilizarse de forma casi automática para apoyar una causa específica o a un amigo necesitado. Otras también se pueden enfocar en dañar. Por eso se debe tener mucho cuidado, sobre todo con el control de contenido y moderación de los integrantes. Ya que si rompes las normas comunitarias de Facebook, pueden cerrarte el grupo. Y tú, ¿perteneces a alguna comunidad o ARMY? Cuéntanos tu experiencia usando las redes sociales. Y no te olvides de etiquetarnos como Huella Digital TV en Facebook o Instagram para así poder conocer tu respuesta.